Protagonistas en Toco y Me Voy Campeón y preparándose seguramente para los próximos compromisos, el regional y las actividades que se vienen realizando en esta tradicional entidad. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Felicitaciones por este nuevo título, una nueva consagración y esta sana costumbre que tienen los tordos de festejar títulos en el rugby provincial. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad es que a veces sí las cosas se dan y bueno, el final del torneo es una consecuencia de un montón de trabajo y bueno, pero sí, a veces pasa. Un club formador y en un momento tan particular y especial, ¿no? De pandemia, imagino que tiene otro gusto, otro sabor, después de tanta restricción, después de tanto problema, de tantos fallecidos lamentablemente, contagios, imagino que como dirigente debe ser un orgullo muy particular. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay un montón de gente que trabaja en el club, desde entrenadores, profesores, educación física, administrativos, empleados de campo, de intendencia y bueno, tuvimos un año difícil el año pasado, principios de este y bueno, afortunadamente las cosas se fueron dando para que el año pasado poder volver a los clubes. Imaginaron algo de competencia y este año sí, por suerte se puede jugar, la verdad que en eso en Mendoza somos unos afortunados, ¿no? Pocos lugares en el país están haciendo deporte de la manera que estamos pudiendo hacerlo nosotros acá y bueno, en eso también creo que hay mucho mérito de la decisión que tuvieron en la unión de Arrago y de Cuyo en su momento en planificar, en imaginar y en disponer que se jugara, ¿sí? Sí. Así que, bueno, la verdad que somos afortunados, como te decía. La importancia, aparte del deporte, ¿no? En este tipo de momentos, no solamente para lo físico, sino también para lo mental, esto de tener la posibilidad de volver a jugar después de mucho tiempo, de afrontar campeonatos y que el atleta sepa que tiene competencia, me imagino que es lo que demandaban los chicos tanto del rugby como así también del hockey y sobre Césped, ¿no? Esto de volver a la actividad. Sí, desde allá, por supuesto, y en todos los deportes, como vos lo decís. Aparte, la nota empezó felicitándonos por el campeonato, pero eso ocurre en el plantel superior. Tener en cuenta que desde los seis años, cinco años, hay gente, hay chiquitos en el club y chiquitas también haciendo hockey, rugby, y para todos ellos es una, me parece que un ámbito fundamental, importantísimo en la formación de los chicos, ¿no? Que puedan ir al club, que puedan hacer con cierta naturalidad y normalidad sus cosas, es importantísimo. Entonces, para todos, en lo formativo, te diría que hasta para los más chicos, tiene un valor tal vez superior a los más grandes. Los más grandes por ahí pueden, desde, qué sé yo, desde la experiencia y alguna madurez más desarrollada, entender por qué o cómo pasan las cosas y la situación en la que estás, y bueno, cuando hay que bancar, se banca. A los chiquitos es más difícil, ¿no? Que ellos entiendan estas situaciones. Así que, bueno, para todos, poder volver a los clubes y poder volver a jugar, a contactarse con los chicos, chiquitos de otros clubes y de otros deportes, creo que es muy importante. ¿Y cómo está el club, Enrique, desde el punto de vista de infraestructura, la intención de seguir creciendo como entidad, una de las entidades históricas que tiene la provincia de Mendoza, abocada sobre todo a estos dos deportes, pero vienen avanzando en obras, están apostando, al menos en estos días difíciles, para el crecimiento del club, más allá de lo competitivo y deportivo? Sí, por supuesto. Siempre, dentro de las cosas en las que uno tiene que trabajar, es en el, por un lado, en el mantenimiento, y por otro, en el crecimiento a nivel de infraestructura, ¿no? Y casualmente, bueno, en cuanto a eso, estamos en una, en un momento especial lindo, porque se nos ha dado la posibilidad de, de incorporar más, más terreno. De, estamos por, viendo de comprar una finca cerca del club, y bueno, eso si, si lo logramos, yo creo que vamos a hacerlo. Bueno, nos va a dar, nos va a descomprimir bastante, nos va a dar más espacio, y bueno, va a ser muy bueno, va a ser muy bueno, y eso tiene que ver con el crecimiento que vos decís, ¿no? Así que, bueno, estamos en esta etapa. ¿Y la intención es seguir sumando más actividades también, este, más allá de lo, de lo deportivo, lo social, que caracteriza también a la entidad? Mira, la, la verdad que la incorporación de este terreno, o de, o de todo lo que hacemos, es para darle, es para darle un, un, un mejor apoyo y un mejor lugar a la práctica de los deportes. Lo, lo, lo social siempre está, y tiene que ver más con el acompañamiento, de padres a hijos, de exjugadores, de, de, de gente del club, de hinchas que van a los tornos, y, 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 ya sea, a ver partidos, o a estar cuando se, cuando se, cuando hay un evento de otra, de otra naturaleza. Pero, pero, pero básicamente, el, el, el esfuerzo y el crecimiento está apuntado a, a que lo reciban los que practican deportes, ¿no? Tanto las chicas como, como los chicos que, que hacen rugby y hockey. Y ve que hay un contagio de ese desarrollo y esa necesidad de políticas deportivas para con los clubes de Mendoza, que, que se está ampliando en esta, en este acompañamiento hacia los dirigentes en situaciones económicas tan complicadas que atraviesa la provincia. Sí, creo, a ver, eh, todos, cada uno dentro de sus posibilidades y, 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 y con sus condicionamientos siempre intenta, eh, eh, primero mantenerse y, y si es posible crecer, por supuesto que son, que, 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 que uno siempre quiere hacer. Eh, con lo cual, eh, todos los clubes, desde el conocimiento que yo tengo, de colegas, directivos de, 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 de otros clubes, de otros deportes, eh, la idea siempre de crecer es, eh, es una constante, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Y en tal sentido, eh, y pensando en el desarrollo de, de, de la entidad, se viene el regional, eh, y es un torneo que siempre lo tuvo como protagonista a, a, a los tordos. Eh, la intención es mantener la base del equipo, este, seguir con, con los jugadores que tanto destacaron este campeonato, eh, con, con su cuerpo técnico, con su staff también, este, y poder afrontarlo, pero, teniendo en cuenta lo que fue el dos mil veinte, ¿no? Donde no hubo competencia, este, interprovincial. Sí, eh, el, a ver, los tordos tiene una, un plantel superior bastante nutrido, eh, tal vez en otras, en otros años había más gente, pero, pero hoy por hoy igual hay una buena cantidad de, 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 de chicos en el plantel superior. Y, y, bueno, depende de, 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 de los momentos, el rugby es un deporte de contacto que, 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 que implica un desgaste importante, nunca estás exento de, de, de tener lesionados, entonces, eh, tener buena cantidad de jugadores del plantel es importante, ¿no? Y de ahí salen, bueno, los distintos, los distintos equipos, primera, intermedia, pre-intermedia. La semana pasada hablábamos con Miguel Ruiz, el presidente de Tecuevi, nos comentaba esto de la necesidad de apoyar a los clubes que forman, justamente, a los integrantes a futuro de nuestras elecciones, ¿no? Venimos de, este, de, de, de un bronce olímpico, de, de los Pumas, este, con, con, con altas y bajas, ¿no? En esto de conformar planteles y equipos. A nivel nacional, ¿cómo ve el rugby? Se lo pregunto a usted como presidente de los tordos. Bueno, la Argentina tiene, tiene un desarrollo en, en el rugby que, 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 que es muy bueno, ¿no? Eh, más allá de, de que uno siempre quiere, eh, o, o se compara en la competencia con, con, con los líderes, con los del, ya sea, del, ya sea, del hemisferio sur o, 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 o de Europa. Y, a ver, no tener éxitos en esos partidos o en esos, o en esas instancias, eh, digo, en los resultados de esos partidos. Eh, no quiere decir que, 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 que el desarrollo del rugby en la Argentina, eh, no esté bien. Eh, por supuesto que siempre pueden faltarle cosas. Y, 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 tratar de mejorar su formación, la cantidad de jugadores, todo lo que siempre se busca. Pero, pero, para mí, el, 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 la actualidad del rugby argentino es muy buena. Eh, independientemente del resultado en, en las, en los Juegos Olímpicos, que, bueno, eso es una circunstancia, pero, desde ya que, por supuesto, es muy lindo y, y, y es muy valorable, ¿no? Sobre todo por el esfuerzo de los que están en esos, en esos equipos, tanto entrenadores, preparadores físicos y, sobre todo, jugadores. Pero, pero, como te decía, eh, más allá de este logro, eh, el, creo que el nivel del rugby argentino es, es bueno. No, no te olvides las dificultades siempre que tenemos por las distancias, por todo, eh, por la escasez de recursos, de infraestructura, eh, Entonces, bueno, eh, lograr competir en ciertas condiciones de igualdad con las potencias, más allá que ganes o pierdas, me parece que habla muy bien del desarrollo que tiene el rugby de la Argentina, ¿sí? Sí, sobre todo en las provincias, ¿no? Que, a diferencia de otros deportes, este, son las provincias las que nutren después a nuestros selectivos, en distintas, eh, categorías, ¿no? No solamente en la primera, eh, más allá de los resultados, como mencionaba, el hecho de, de, de poder formarlos y, este, tener muchos jugadores en cada provincia, este, demuestra también el trabajo que se hace en conjunto con la Guardia. Por supuesto, sí, sí, el, el rugby es un deporte, eh, bastante, bastante concurrido y con mucha cantidad de chicos. No sé, la verdad que no, no, no tengo las estadísticas actuales, pero, pero si no es el deporte número dos, en cantidad de jugadores federados, está muy cerquita. Bien. Enrique, eh, sí. Y a todo eso contribuye, bueno, por supuesto, como vos decís, las provincias, ¿no? Hay provincias líderes en esto y, bueno, y sin duda Buenos Aires que tiene una escala diferente, pero, bueno, todo hace, todo hace al rugby argentino. Lógico, lógico que sí. Enrique, ha sido un placer, sinceramente, queríamos felicitarlo por esta obtención, en su nombre y, por supuesto, trasladarla a todo el plantel por un nuevo título en el rugby provincial, por el desarrollo del hockey y también por el crecimiento del club, que es muy importante. La intención es difundir lo que vienen haciendo y, y sobre todo en tiempos tan complejos y difíciles de pandemia, ¿no? Donde para los dirigentes deportivos es muy difícil, este, poder, este, acompañar también al socio que siga yendo, este, y que siga, este, sumándose al club como un lugar de contención, ¿no? Por sobre todas las cosas. Ha sido muy amable. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Gracias por, por darle tiempo al rugby, a nuestro club y, bueno, que sigan, que sigan muy bien.